Tenemos el gusto de presentar a Tista Benítez, artista de música popular, quien trae para todos ustedes los mejores shows con canciones como Escapémonos, el licor es mi amigo, el descontrol, ellas tienen derecho y mucho más. Dejemos disfrutar a la mujer, dejemos la rumbiar y beber. Contrataciones al WhatsApp, más uno, ocho cincuenta y siete, tres cuarenta y siete, sesenta y dos cero cero. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Tista Benítez.